Si me pierdo en ti, dime quién me encuentras Si somos muy felices, está abierta tu puerta Si éramos un sueño, dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Si puedo abrazarte no me puedes pechar Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Si puedo abrazarte no me puedes pechar